El gobernador Guillermo Padrés y el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, firmaron este jueves acuerdo de coordinación para mejorar los sistemas de rendición de cuentas, fiscalización de los recursos y responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El combate a la corrupción y la transparencia en el uso de los recursos públicos son temas prioritarios que debemos impulsar los gobiernos federal y de los estados coincidieron el gobernador Guillermo Padrés y el secretario Vega Casillas. Ambos firmaron en Hermosillo el acuerdo de coordinación y el convenio para la mejora de los sistemas de gestión en temas como la rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos públicos y responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El gobernador Padrés dijo que para generar confianza en los ciudadanos sobre cada peso que se gaste en Sonora y cada obra que se asigne deberán ser transparentes, claros y precisos. De 35.000 trámites que se tenían hoy, ya se tienen 16.000 y se sigue compartiendo experiencias exitosas con las entidades del país y lograr gobiernos eficientes que sirvan a la gente. En el caso de Sonora, felicitó y reconoció el interés del gobernador Padrés por integrarse a estas políticas de modelos de gestión que buscan la claridad y transparencia en el manejo del dinero de la gente. Pone también de manifiesto la decisión de los ejecutivos federal y estatal de seguir coordinados, esforzándonos para mejorar nuestro sistema de control y evaluación de nuestra gestión pública. Se trata de fortalecer y consolidar la inspección y la vigilancia de los recursos federales y estatales destinados al desarrollo de proyectos y programas a aplicar aquí en nuestra entidad de Sonora. Pero también de impulsar mayor transparencia en las acciones de las diferentes dependencias gubernamentales, así como de reforzar el apego a la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.